La recuperación económica de China perdió fuerza tras su rápido resurgimiento pospandemia. La Oficina Nacional de Estadísticas reportó el lunes una expansión interanual de 4,9% del PIB en el tercer trimestre, una desaceleración respecto al crecimiento de 7,9% en el periodo de abril a junio. En términos generales, la economía nacional mantuvo el impulso de recuperación en los tres primeros trimestres. Sin embargo, debemos señalar que las incertidumbres del entorno internacional actual están aumentando y la recuperación de la economía nacional sigue siendo inestable y desigual. Analistas afirman que el crecimiento se vio afectado por un declive en el sector inmobiliario amplificado recientemente por los problemas de Evergrande, cuya deuda de más de 300.000 millones de dólares ha afectado el sentimiento de los posibles compradores en el sector. Pero también apuntan al racionamiento energético de las últimas semanas, que provocó apagones y cortes en la producción debido a la estricta aplicación de las metas climáticas y de seguridad por parte de los gobiernos locales.